En este día, nuestra Iglesia Católica recuerda a un laico, filósofo y mártir llamado Justino. Vivió en el siglo II de nuestra era, es decir, su existencia, su historia, se desarrolla todavía en el contexto de un cristianismo naciente que debe enfrentar la oposición inmediata del mundo pagano, en concreto del Imperio Romano. Justino es laico, con esto quiero decir que se trata de un bautizado, por supuesto, pero se trata de una persona que no recibió, no era su vocación, no recibió la ordenación sacerdotal. Justino es un filósofo. Creo que en pocos casos se aplica con tanta propiedad esta palabra. Como sabemos, filosofía quiere decir literalmente el amor a la sabiduría. No es la posesión de la sabiduría. Ser filósofo es ser un amador, es ser un buscador de la sabiduría. Y ese fue el caso con Justino. Cuando él escribe su propio testimonio, cuando él cuenta lo que ha sido su vida, describe su historia en esos términos. He buscado la verdad, he buscado la sabiduría, he buscado en dónde está la verdadera sabiduría y la he encontrado en Jesucristo. El verdadero conocimiento, conocimiento en griego se dice gnosis, y la verdadera sabiduría, sabiduría en griego se dice sofía, está en Jesucristo. Entonces lo que nos llama la atención de este filósofo es que tiene una buena información sobre las distintas corrientes de su tiempo. Él sabe del estoicismo, él sabe del epicureísmo, él sabe del platonismo, él sabe del aristotelismo. Está familiarizado con esas grandes corrientes de la filosofía griega. Pero no sólo eso, también conoce otras corrientes, otras religiones, otras formas de pensar, porque este es un hombre que participa de las riquezas de Oriente y de Occidente. Y resulta que Justino, en ese recorrido por los distintos caminos de la racionalidad humana, va encontrando pistas, va encontrando huellas, va encontrando señales. Esas señales le ponen en la ruta hacia una luz inmensa, y esa es la luz de Jesucristo. Por eso viene también de Justino una expresión que es muy, muy bella y muy cierta. Dice Justino que Cristo es el verbo, es la palabra de Dios, pero que existen también semillas del verbo en otros lugares, en otras creencias, en otras escuelas. Y esa expresión, semillas del verbo, que en latín se dice semina verbi, es muy importante porque nos ayuda a tener al mismo tiempo una actitud de respeto, pero también de saludable distancia frente a los que no piensan como nosotros. Respeto, porque sabemos que hay semillas del verbo, hay semillas de verdad, hay verdaderas visitas y presencias y providencias de Dios en las distintas corrientes, en los distintos modos de pensar, y nosotros no debemos tomar una actitud de gueto, una actitud de aislarnos y de encerrarnos en un castillo para juzgar a todos los demás como si estuvieran completamente errados. No, hay algo de verdad en los distintos caminos y filosofías, pero eso no significa que nosotros vayamos a cambiar nuestra fe por lo que creen o por lo que enseñan otros. Sabemos que existen esas semillas, pero también sabemos, y lo decimos con gozo, que hemos encontrado en Jesucristo la verdad del Padre para nuestra vida.